Bueno chicos, si queréis comprar monedas os recomiendo FIFA Coin, es una página rápida y fiable, le dais aquí donde pone FC24 Coins, tenéis monedas para PS4 y PS5, para Xbox y para PC. Le damos por ejemplo a comprar 100.000 monedas, recordad poner el código PICA para tener un 5% de descuento y ya estaría todo chicos, tenéis el tutorial de compra en la descripción y espero que os mola el vídeo. Y si queréis ahorrar mucho dinero en tarjetas y suscripciones os recomiendo GIFSI.com, disponible en España y Latinoamérica. Aquí encontrarás tarjetas para Playstation, Xbox, Amazon, FC24 Points y muchas otras marcas. Además por cada compra recibirás un cashback, que es un dinero real que puedes ir acumulando para comprar lo que tú quieras. Os dejo en la descripción el link de la página además del tutorial de compra y recuerda, precios imbatibles en GIFSI.com. Ya sabéis que ayer miramos cuánto valían, vamos a ver 24 horas después, pues Salah sigue el de 5 de skills a casi 10 kilos y 6,5 el otro. Coud en millón y medio, Frenkie de Jong ha bajado a, bueno, ha bajado de los 2 millones. Mané carísimo, Goretzka a 2 kilos, Mudrich 800k, Marco Reus 380, han bajado bastante. Y los iconos, Pelé sigue extinto a 15 kilos, Stoikov 6, Raúl el que te acaba de salir 2 millones y medio. Con tiro de calidad plus, tiene que ir de locos Raúl. Pirlo 7 millones, Nesta que no está nada mal por el precio que tiene, Zanetti 600k. Y la tipa esta francesa, 2 millones, pero tiene muy buena pinta. Vamos a ver si sacamos alguno y algún icono. Mientras no sea Pires va a ser GG. Y contrato. ¡Uy, hostia, un icono, tú! Era uno de los iconos, tío, pensé que era un sobre de más 77. Bueno, pues uno de los tres iconos que había pendiente. Me acaba de salir ahora. ¡Ah, no! ¡No es uno de los tres iconos! ¡Oye, oye, oye! Tío, que me ha salido un Riquelme Winter en un sobre de 3 más 77. ¿Y por qué sale este? Porque salen sobres ahora. No lo sabía, tú. Pensé que había abierto uno de los tres iconos que tenía. Ah, pues mira. Claro, sacó un icono Winter, pensaba que era de los tres que tenía. ¡Ojo! ¿Cómo? ¡Zanetti, tú! ¡Y un sobre de 3 más 77! Estoy flipando, tío. Pues bueno, ya tengo lateral derecho. Me hice cuadrado hace dos días, tío. Hostia, cuando vi argentino pensaba que era otra vez el puto Riquelme, tío. ¡Zanetti! Este sí que salió en portada, tío. Este sí, joder. ¡Cinco de filigranas! Encima me tocó el de Dark Show, chicos. ¡Qué grande, tío! Y encima es uno, a ver, no es de los buenos buenos, pero... 91 aceleración, 92 de velocidad. Vale. No lo puedo poner DMC porque tiene 62 de definición. 76 potencia de tiro, tío. No tiene ni tiro lejano ni nada. 83 de visión, 59 de defecto. Flojito ahí, ¿eh? Vale, tiene 94 de centros con el playstyle. 93 pase corto, 87 pase largo, 90 agilidad, 89 equilibrio. Y lo importante, en un lateral. Defensa, 93 intercepciones, 88 marcaje, 91 robos. Bueno, buena defensa. El salto F, 91 resistencia, 80 de fuerza, 87 de agresividad. No está mal, ¿eh? Es un GG, tío. Sí, sí. Tiene zapatazo, tiene pase con rosca. Me hubiese gustado este. ¡Ojo, que tiene mapache! Tiene mapache, tiene el anzuelo. Este que nos da igual. Y el de bregar. Uy, pero estos dos, bien, ¿eh? Para un defensa, para un lateral. Paso firme, que me gusta mucho. Y no se cansa. Importante, porque yo juego con los laterales que suban. Y encima el de skills, tío. 650.000 monedas. Mira dónde me sale, ¿eh? En un sobre de 3 más 77. ¿Y qué hago? Quito cuadrado. A ver, a ver, lo bueno de cuadrado era las 5 de skills, ¿no? Me ha gastado 500k, pa' na'. En defensa es mejor Zanetti. Lo que pasa es que este es mejor pasando y tal. Los iré probando. No, hay que jugar con Zanetti sí o sí. Porque cuadrado tiene bajo en defensa, tío. Es que el cabrón bajo en defensa le cuesta. Y este tiene alto, alto, ¿no? Sí. Nada, hay que jugar con Zanetti. Pues nada, quitamos a Frimpón de aquí. Pues ya estaría. Bueno, pues ya tengo el equipo bastante jodido de mejorar, ¿eh? ¿Qué me faltaría en el equipo? Un delantero. Un delantero super top, ¿no? Porque el resto... Yo ya hasta los top no lo puedo mejorar, ¿no? A ver, sí que tengo dos en el medio campo que no defienden. ¿Ves? Que lo malo que tengo es que tengo dos mediocentros que no defienden. No defienden mucho, pero bueno. ¡Hostia! Y ahora un Fudbir de ahí. ¿Pero qué pasa hoy con los sobres estos, tío? Danjuma. Oye, chicos. Acaba de abrir el grifo de Asports, ¿eh? Ahora el Fudbir de ahí. Antes el icono. Vamos poniendo aquí 17. Y vamos poniendo aquí dos iconos que llevo. Que se me había olvidado. Mira, va. Este lo voy a abrir. Porque no tengo tantas de media alta. A ver si sacamos un Fudbir de ahí aquí, ¿no? ¿O qué? Sobre de cuatro jugadores más 87. Será del pase de temporada, imagino este sobre. A ver. ¿No toca de evento, en serio? Me va a dar a Terestegen. Terestegen y Diany. Eran cuatro de 87. A ver si hay un icono aquí de risas. A ver. Icono, icono, icono. No hay icono. Tres de 89 y un 87. Y ninguno repetido. Así que bien. Tengo otro, ¿eh? Otro de cuatro más 87. Aquí me sale repetido seguro, tío. Vamos. Este sí que es de evento. ¿Inglés? ¿DC? Vale. Es Harry Kane y viene uno de los malos. A ver. Por favor, dame uno bueno. Jordi Alba, otra vez. Me salen repetidos siempre, tío. Pues nada. Llevo 18. 18 que era el número de Jordi Alba, ¿no? Mira qué casualidad. Patrick y Harro, Jordi, Harry Kane y Pop. Sí, vamos a meterlos en intercambio. 10 más 83. ¡Ojo! ¿Icono? Es un icono, tú. Es un Winter. No. Me van a dar a Riquelme otra vez. ¿Quién es? No sé quién es. ¡Riquel! Venga, hombre. ¿Qué es esto, tío? Me van a dar a Riquelme otra vez. Esto es como futre, macho. Pues nada, chicos. Nos llevamos unas risas, aunque sea. Pero claro, si meten el skill base, va a ser lo mismo. Bueno, ¡ojo! DC. Otro Danjuma. Pues nada, chicos. Lo saco de dos en dos. Llevo tres Ror de esas. Llevo dos Raspadoris. Dos Danjumas. Dos Jordi Albas. Me salen repetidos todo el rato, tío. ¿Veis? Por ejemplo, este Danjuma vale 20.000 monedas. Que poco más está descarte. Y tiene unos stats de locos, tío. Y unos playstacks muy, muy buenos. Me vas a decir que este Danjuma, 4 filigranas, 5 de pierna mala, 90 aceleración, 94 de velocidad, 91 de finición, 90 potencia de tiro, 90 de agilidad. Todo el regate, que es muy bueno. Hasta tiene buen pase. Tiene este playstyle, que es la hostia. Tiene tiro de calidad, zapatazo plus, primer toque, técnico. ¿Y vale 20.000 monedas? Es que es surrealista, tío. Sobremezcla de campañas. Vale, este es de FUT Champions, ¿vale? Que ahora pusieron el pick, pero antes daban un más 85. Vamos a ver si sacamos algo aquí. No sé quién es. Del Arsenal. Ah, bola, tía, esta. Me salió ya un montón de veces la Little durante los Toddy, creo que era. Un 90, ¿eh? Bueno, me ha rentado. Mira, un FUTBIRDAI. MCO sueco. Este es de los nuevos, ¿no? Es de los nuevos, salió hoy. Forsberg. Y es transferible. Pero no valdrá nada, ¿no? Porque este siempre tiene cartas malísimas. Vale 12.000 monedas. Joder, acaba de salir y ya está descarte, tío. De verdad que es una mierda, eh, tío. Y tiene el tiro de calidad plus. Tiene el tiro de calidad plus y está descarte. Con 5 de filigranas, ¿eh? No tiene unos stats ahí de la hostia. Pero, joder, cómo pastará descarte, tío. Tiro de calidad. Estos. Regate técnico también. Y Tribela. Vamos, FUTBIRDAI. ¿Quién es? Ah, Larín. El que paró Cuber, sí. Mira, este es nuevo. Este lo sacaron hoy también. Pues nada, saqué a Brands y ahora saco otro que está a descarte también. Canadiense del Mallorca, ¿sabes? 16.000 monedas. Bueno, este no está a descarte. 1.88. 4 filigranas. 5 de pierna mala. 90 de velocidad. 92 de definición. 95 de potencia de tiro. Vaya, para ser tan grande tiene buen regate. FUTBIRDAI. Llevamos 22. Vale, me sale Carabaskelia y luego otro. Dame uno bueno, tío. Uno del once titular, va. Siempre son del banquillo tullidos. Otra vez Jordi Alba, llevo tres, tío. ¡Joder! ¡Qué pesados! ¿Coño, no hay más o qué, tío? 22 llevo. Y de estos ninguno. Dame un Salah, un Foden, Frenkie, Mudrich, Goretzka, Royce, Mané. No, me dan los del banquillo siempre. Sí, hombre. Es un plátano. ¡Es un icono, tú! ¡Es Drohba! ¡Ojo! ¡Es Riquelme otra vez! ¿Cómo que delante? ¡Dentro! Llevo tres iconos, chicos. Tres Riquelmes. Es el tercer Riquelme que me sale. Pues quería el clip y lo he conseguido, chicos. Ya tengo el clipazo. Me sale tres veces el mismo icono. Ya está, tío. Ya lo subiré. Oye, ¿cómo puede ser que me salga Riquelme tres veces, eh? Ya es para reírse esto, eh. No me jodas, tío. ¡Oh, que se vende! Bueno. Al menos se vende, tío. 35.000 monedas. Pues mira eso que me llevo, tío. No se enoje nomás. No se enoje nomás. No se enoje nomás.